Hola a todos amigos de Locos por el Discus, hoy estoy especialmente contento porque tengo una persona importante. Tengo que leer para presentarla porque me han dicho muchas cosas sobre él. Me han dicho que le llaman el máster, lo definen sus compañeros como el criador incansable, un buen tipo, un tipo humilde, siempre dispuesto a ayudar, le denominan la joya oculta y también le dicen gran maestro. Me refiero a Manolo Sanchis, originario o que vive en Valencia y que es muy conocido por la gente que lleva años en la acuariofilia y hoy al resto os lo voy a presentar. ¿Qué tal estás Manolo? Hola, buenas tardes Gus, ¿cómo estamos? Pues muy bien, yo estoy encantado de tenerte conmigo hoy aquí y sobre todo muy ilusionado porque cuando tienes a alguien que sabes positivamente que te va a aportar y te va a enseñar cosas de verdad, pues para mí es un honor. Hoy es una entrevista para conocer a la persona, profundizaremos en tus habilidades, en las cosas que realmente se te dan bien, que sé que son muchas, en sucesivos capítulos que espero que los haya, te voy a invitar al final de la entrevista, pero ahora yo te voy a hacer una serie de preguntas, vamos a intentar que sean dinámicas, rápidas, no tienes que contestar ahí tipo, te es súper escueto, te puedes extender si en alguna lo consideras, aquí hay libertad total para hacer lo que quieras, ¿vale? Ok. Pues venga, nombre, edad y lugar de residencia ya lo he dicho yo, pero bueno, repítelo si quieres. Bueno, me llamo Manuel Sanchi, soy un aficionado, un simple aficionado a los discos, por mucho que te comenten, solo intento seguir con la afición y un poco más. Tengo 58 años y resido en Valencia. ¿Vives en una casa o en un piso? Vivo en una casa, tengo suerte de vivir en una casa en la cual me he hecho en el bajo un fish room o cuarto de peces, que es lo que se denomina ahora, para tenerlos lo más aislados posibles y consumir la menos energía posible. Genial. ¿Cuántos litros de agua tienes en esa fish room y el número aproximado de peces, el número medio? Vale, pues yo tengo aproximadamente 20 acuarios en toda la casa, dos en la segunda planta, uno en el comedor, que es el ornamental, el bonito, el de las reuniones con los amigos, y este cuarto, en total unos 20, 21 acuarios, unos 2.800 litros y repartido entre acuarios de entre 430 y 40 litros, son los pequeñitos. Genial. Entre tus discos, ya sé que también crías otras especies, que hablaremos después de ellas, pero ahora te hablo. Centrándonos, si quieres, en el acuario de exposición del salón de tu casa. Con tus discos conviven otras especies y si es así, dime cuáles. Sí, un cardumen de perlequines, un grupo de unas 12 coridoras Starbike y unas loritariedos. Hay Panaque, Estudiosomas, hay L144, L16066 y algún bichito más de los que mi mujer dice que no se ven. Estaré contigo. Vale, ¿cuál es la iluminación que tú utilizas? ¿Es iluminación comercial, alguna marca? ¿Es iluminación que tú mismo creas? Y si es muy variada porque tienes en tu FISROOM muchas urnas y quieres que nos centremos en tu acuario estrella, el de tu salón, pues hablamos de ese, lo que tú quieras. No, mi acuario estrella no es el del salón, por así decirlo, ¿vale? Es el que, digamos, me mantiene en el comedor y cuando hay mucho anuncio lo veo más, pero no es el principal. El principal, digamos, es el cuarto. Toda mi iluminación es LED. He ido eliminando todo el tubo fluorescente porque no soy gran aficionado a las plantas. Yo soy de la antigua escuela, palineria, criptocorina, linoplasensiliflora y cuatro especies más. Y utilizo luz LED porque economiza bastante. Cuando tienes mucho acuario, si todos pusen tus fluorescentes, es mucho, mucho consumo. Cuanto menos consumo, mejor. Los calentadores ya me sacrifican mucho. ¿Y utilizas luz LED fría, la luz día que se denomina o RGB? Utilizo, antiguamente utilizaba dos clases. Entonces, 750 y 450. Una luz cálida y una luz más fría. Pero ahora el LED que eso es sencillamente para que ilumine. Suele ser luz fría normalmente. Es de iluminación solo para que los peces puedan comer y yo los vea, no mucho más. En la iluminación no hay mucho más. ¿Cuántas horas aconsejas de luz en un acuario? Según. Si es para un plantado, pues entre 6 y 9 horas, según. Y yo en el cuarto lo tengo 10, 12, 13 horas, según. La temperatura del agua de tus peces. Háblame de la que tienes con los peces adultos y la que tendrías con un acuario de discos de engorde. Vale, aquí en el cuarto, no vamos a centrar más en el cuarto, ¿vale? Tengo dos temperaturas. Una, sin calentador, que es la temperatura ambiente del cuarto, que son 24 grados, 24 y medio actualmente. Los discos adultos están a 28 grados, 27, 8, 28, 2, ese margen. Y las crías, crías no tengo ahora, ¿vale? Juveniles de entre 10 y 12 centímetros están a entre 29 y 30 grados. Porque a eso sí que les alimento más veces y les hago más cambio de agua. Genial. Y ahora ya, a rasgos generales, cuéntanos, pues, cómo es tu agua. Los datos del agua y después, cómo la generas o cómo la almacenas. Un poco eso. Bueno, actualmente estamos mucho más globalizados y conoces el agua de los demás. Mucho. Con lo cual te das cuenta de lo mala que es el agua propia. Nosotros en Valencia tenemos un agua muy calcárea, muy dura, una conductividad de unos 1.450. Un TDS, que es lo que más se suele medir actualmente entre los adicionados de agua dulce, entre 750 y 800. Con un pH de 7,5 y un GH contado de con gotas, 45 de GH en el agua de la ruta. Eso es más duro que una piedra. Sí, sí. Calcura. Para nosotros las salidas de los grifos se nos calcifican, es un agua muy, muy dura. Pero, como nuestras aficiones son los discos, pues tenemos un agua filtrada a través de un aparato de eurumosis que nos deja el agua, pues eso, a un pH de 6,8 aproximadamente y un TDS de 120, aproximadamente 80, según el tiempo que tenga el aparato. Esos parámetros más buenos. Escucha, Manolo, yo me dedico a la imagen, trabajo con rostros conocidos, como fotógrafo a veces y tal, y lo que más me gusta es enseñar el morbo de las cosas, las tripas. Tengo en Instagram un perfil que se llama Gus Geijo, como yo, pero tengo otro que se llama Gus Geijo BTS, B de Barcelona, T de Toledo, S de Sevilla, que es Behind the Scenes. Y ahí lo que enseño es lo que sucede detrás de las cámaras para el morbo. A mí me gustaría que pudiésemos enseñar hoy el morbo de tu fish room, que te vayas con tu móvil a donde tienes el filtrado del agua, el aparato de osmosis, y que nos expliques un poco las etapas y qué es lo que tienes colocado. ¿Podría ser? Bien, sí, sí, podría, podría. Si por el camino está muy desordenado, tú tapa el móvil, ¿vale? No, no, preocupéis, no tengo ninguna vergüenza. Ya no miro la talla de mi calzoncillo. Mirad, esta es la fish room, ¿vale? Está aislada con corcho por fuera y aquí tengo el sistema de filtración. Tengo un aparato de osmosis de seis etapas, una bomba de presión, ¿vale? Y un filtrado para el agua del grifo, que es una de sedimentos y dos de carbón. Todo esto me lleva, aquí también, mira, tengo un depósito, ¿vale? No sé si se verá bien, un depósito donde va el agua de desecho, y así la utilizo para limpiar, para regar, para barrer, etcétera, ¿vale? Esta es la habitación. Aquí entran las dos gomas, una goma que es agua del grifo y otra agua de osmosis, ¿vale? Y os indico dónde van. Van a esos dos depósitos. Uno es agua del grifo y otro agua de osmosis, porque yo el sistema que tengo, como tengo un poco más la espalda, es un sistema por bollas. Aquí os lo enseño. Hay dos bollas, una de agua del grifo y otra de agua de osmosis, para que se llene automáticamente. Los tengo regulados y según qué animal sea, pues tengo una calidad de agua o de otra. Cuanto más jóvenes son los animales, pues más agua del grifo. Y cuanto más me interesa que críen o ya son suficientemente adultos, más agua de osmosis. Porque el agua nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho porque desechamos, hay que pensar que desechamos dos partes de agua por una de osmosis. Entonces, eso hay una cosa que hay que controlar y hay que mirar, hay que mirar por la naturaleza. Vale, pero yo ahora, para los aficionados que nos estén viendo, que me importa mucho esa parte, diría, tú ahí tienes la NASA. Imagínate, alguien que ha empezado, tiene un acuario de 200 litros, que se ha comprado en un gran centro comercial. Le han vendido cuatro discos, un sustrato de piedras de colores y un esqueleto con un timón que hace así y echa burbujas. Y de repente ves lo tuyo, pues dices, eso es otra liga, seguramente que apague este vídeo y se vaya a otro sitio porque está asustado. Pero, ¿hay alguna posibilidad o tú ves viable que una persona con una urna de 250 litros, mínimos conocimientos y un aparatito de agua que quite un poco, o sea, que quite el cloro, por supuesto, pudiese mantener discos de una manera saludable sin ninguna pretensión? Sí, por supuesto. Esto que tenemos nosotros actualmente no lo hemos tenido siempre. Nosotros antes no teníamos agua de osmosis. Funcionábamos medianamente con agua descalcificada, que no es la mejor agua, ya que el ión de calcio lo cambia por el de sodio y le añades sal. Pero un acuario de 200 litros, pues no ha funcionado con un mínimo de conocimientos, evidentemente, no desde cero, pero un mínimo, ¿eh? Un mínimo de conocimiento puede tener un acuario con unos discos. Sí, sí, no hay ningún problema. Yo le aconsejaría unos discos medianitos, no que no sean grandes ni muy pequeños, porque si no va a pasar la varicela, la viruela, las anginas y demás. Empieza por discos de mínimo 8 centímetros y unos cambios de agua de un 30% semanales, no más. No hace falta más. No vamos a estar en la locura de cambiar tantísima agua. No es necesario, pero una alimentación normal. El animal tiene que estar sano. No puede esforzar una alimentación. Las cosas a nuestros hijos no les damos 7 veces de comer para que crezcan rápido. Se crecerán obesos, con un hígado en no muy buenas condiciones, pero no van a ser excesivamente sanos. Una alimentación normal, un cambio de agua normal, sin que sea un esfuerzo y no hay ningún problema. Mantener el disco es igual que cualquier otro pez. Tú fíjate que yo creo que depende mucho de la persona. Yo soy perfeccionista, soy obsesivo por mi profesión y ahora, en este confinamiento que estamos viviendo, te puedo decir que soy de los que les doy de comer 20 veces al día a mis peces. Por consiguiente, hago cambios del 100% diarios y por consiguiente limpio los filtros cada dos días y si los limpiase todos los días, saldría suciedad dentro de los discos. Pero yo muchas veces he pensado, y esto es una afirmación que te hago, pero buscando también tu respuesta, que realmente no hace falta todo eso. Y incluso con un buen uso del alimento seco, deshidratado, tampoco hace falta tantas dosis de papilla que tanto ensucian el agua, etc. Yo he comprobado algún día que he estado un poco más relajado y he dicho, venga, no voy a darles papilla hasta por la noche y solamente les voy a dar granulado de alta calidad. Aquí ahora, de momento, no decimos marcas o el que quiera que las diga. Y claro, la calidad del agua y los cambios se reducen una barbaridad. ¿Qué hago? ¿Estoy loco o tengo la enfermedad normal de todos? No, no. Tienen la enfermedad normal, pero estáis un poco locos. Mira, un pez no muere por hambre. Muere por exceso de comida. Siempre. Es una utopía de que los animales necesitan comer todos los días. ¿Vale? En la naturaleza no comen todos los días. Sí que es verdad que la calidad del alimento es mayor. Son alimentos vivos, vegetales frescos, semillas, algas, trocitos de alimento que está en descomposición incluso. No hace falta alimentarlos tanto. ¿Vale? Si tú te vas, tienes un acuario plantado, te diría, con cuatro balisnerias, ¿eh? No más. Y dos troncos y cuatro piedras. Y tienes cuatro o cinco disquitos, unos neones, unos coridores y demás. Te puedes ir tranquilamente diez, doce, quince días de vacaciones y no les va a pasar nada. Sin comer. Sin comer nada. Ya se irán buscando la vida. Cuando llegue a ver a que te quieren mucho sin comer, lo que no se puede hacer es ponerles un comedero que les dé cinco veces de comer, no les cambies agua, se pudre el agua, se muere un pez, se muere otro pez. Si están sin comer y un pez pequeño o un pez mediano se muere, se lo comerán. Es un ecosistema. Y los peces terminan por crecer igual. No se harán discos de 22 centímetros, pero es que tampoco es necesario. Si tú tienes un acuario de 200 litros y tienes un disco de 22 centímetros, no te luce. Sí, tendrás un superdisco, pero no te luce. Es mejor tener seis o siete o cinco de 10, 12, 14 centímetros te va a dar más satisfacción, te va a exigir mucho menos y no te vas a matar en la afición. Porque mucha gente que hace esos cambios de agua y un exceso de alimentación y un exceso de trabajo, al final termina por abandonar la afición. Porque hay que disfrutarla. La afición no te puede estar atando algo. Tienes que disfrutar. Si un día te vas, te tienes que ir. No te preocupes. Vete tranquilamente. Ni de comer ni nada. No hay ningún problema. Los animales no se mueren de no comer, se mueren de comer demasiado. Perfecto. Manolo, tú imagínate que me envías cinco peces disco de 10 centímetros de cosecha propia, de una apuesta que has sacado tú adelante. Y yo soy un aficionado exigente que quiero que mis discos estén lo mejor posible. Bueno, ya me has escuchado lo de echarles de comer que lo empezaré a cambiar a partir de hoy que he hablado contigo, etcétera. Pero yo te digo, mira, Manolo, mi obsesión es que sí se hagan grandes. Yo quiero que sean grandes. No tengo 200 litros, tengo 500. Quiero un programa de alimentación para que el disco se desarrolle sano, pero al 100% dentro de lo posible. ¿Qué pautas de alimentación, tanto tipo de comida, número de veces al día, etcétera, me aconsejarías en tu manual de instrucciones de los peces que me mandas? Si quieres una guía para el que quiere engordar peces, que es la moda actual, hace ya años que se viene siendo la moda el engordar peces y que se hagan súper gordos, de momento no hacen falta 500 litros, muchos menos litros. ¿Vale? Porque si no, hay un exceso de movimiento del animal. Cuanto más se mueva, más energía. Vamos a ver. Porque queremos, te voy a decir, lo que la gente quiere como la panacea. Estabulados. Y se hagan con una papada súper gorda. Bueno, pues le vamos a cambiar 100-150% de agua diaria. Si el acuario no es grande, no va a costar menos. Así que, más pequeño. Al límite, ¿vale? Una buena filtración, mucha alimentación y temperatura alta. Pero espera, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Que yo no me quiero dejar cosas en el aire. ¿El límite de qué? De litros por pez. ¿De litros por pez? No, es más filtración que litros por pez. ¿Me explico? Tú puedes tener, mira, yo tengo mis filtros, yo no tengo ningún filtro exterior. Ninguno. ¿Vale? Yo mis filtros me los fabrico yo. Dentro del acuario es un filtro. Aquí, ¿vale? Dentro de la filtro. ¿Por qué? Porque los litros son los mismos. Te voy a hacer una, te voy a enseñar un filtro para que lo veas. Hay una pareja de discos y verás el sistema. ¿Vale? Rápidamente. Pero, y luego te explico el qué. Venga. Esta entrevista no dura. Esta es una parejita de discos de ICA. ¿Vale? Y esta es la filtración que yo les uso. ¿Vale? Entra por aquí el agua. Aquí tiene el calentador con lo que no está en contacto con los peces. ¿Vale? Y aquí tiene esta fase. Entra por aquí el agua. ¿Vale? Pasa por aquí. Biobolas. Siporax. Pasa por aquí y lo retorna. De hecho, lo que dice, mucha filtración, mucha velocidad. Mira, la velocidad. Esta velocidad que tiene este acuario está impulsada por burbujas. No hay ninguna bomba. ¿Ves que no hay ninguna bomba? Es solo impulsado por burbujas. ¿Vale? Pero tiene mucha masa filtrante. Tiene mucha masa filtrante. ¿Vale? Igual que esa. Igual que esa. Son filtros internos que les quita espacio, pero no les quita litraje. ¿Vale? Es un zoom dentro del acuario. Efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta muchos litros. Lo que hace falta es mucha filtración y filtración de calidad. ¿Vale? No puedes tener una filtración de mucha velocidad porque lo que hace el agua es buscar una vía. Cuando se empieza a ensuciar la materia filtrante busco una vía la que más cómoda se le hace el agua y por ahí va pasando. Y a veces va filtrando menos. Aunque tú sigas teniendo el mismo caudal. Es que tengo un filtro de 5.000 litros hora. ¿Y qué efectividad tiene? ¿Vale? Yo tengo una filtración que ya podremos ampliarnos más adelante. Es una filtración anóxica que con un grupo de amigos y de compañeros de afición que saben mucho más que yo en cuestión de química y de filtración y demás estamos usando un sistema de filtración que se llama filtración anóxica. Prácticamente sin materia filtrante. Son unas cestas con una piedra de comida de... Se utiliza para los datos cuando... Para quitar el olor de orina. Y dentro una arcilla rica en hierro. Eso hace un sistema anóxico pasa muy despacio el agua y lo que hace es eliminar el nitrato. ¿Vale? La cuestión es que la filtración tiene que ser de calidad. Cantidad. Litraje de peces si tú les cambias el agua todos los días es igual al agua como si quieren estar los peces así. Tú ahora has visto peces en los expositores extranjeros o asiáticos que hay lo que sé 200 peces en un acuario de 500 litros. Madre mía. Ahí parecen libritos. ¿Pero por qué? Porque detrás hay una filtración enorme. La cuestión es filtración. Calidad de agua. Calidad de agua no es cantidad de agua sino calidad de agua. Porque nosotros lo que queremos es engordar. No queremos ver a nuestras peces ni que ellos se pasen por el acuario. Queremos engordarlos. Queremos poco movimiento que coman mucho y que el agua esté lo más limpia posible. Por eso si tenemos un acuario de 200 litros y un filtro de 200 litros de un SUM mejor que si tenemos un acuario de 400 litros y un filtro que tenga una capacidad de 8 litros. No sé si me explico. Sí, completamente. Mucha filtración. Temperatura para que el sistema inmunológico del pez le haga hacer la digestión muy rápido y alimentación de calidad. Puede ser papilla para que engorde. Para que engorde. Pero Manolo... Ahora de engordar. Eso. Me has hablado del agua. Genial. Yo ya sé que en 200 litros puedo tener 25 discos de 10 centímetros y 30, pero tengo que tener un SUM de otros 200 litros debajo. Eso me quedó claro. Pero ahora necesito saber qué les doy de comer y cuántas veces. Pues cuanto más natural mejor. Si te haces tu propia papilla, no una papilla comercial porque la mayoría empiezan a ver que cada vez hay papillas de mejor calidad, pero hasta ahora eran papillas la mayoría derivadas de harinas. Harinas de pescado, harinas de vegetales, etc. Si te la puedes hacer tú, es algo un poquito más complicado, pero tampoco mucho. Coger un poquito de mejillón, un poquito de merluza, remolacha, espinacas, brotes de soja, un poco de ajo y todo eso tendrá vitaminas, proteínas que tiene el mejillón, tendrá fibra y demás y eso para engordar va muy bien porque es de muy buena calidad. ¿Y qué opinas del granulado y las escamas de alta calidad? ¿Tú crees que un disco se puede engordar sin utilizar papilla solo a base de seco? Ahora, engordar a lo salvaje, no. Al engordar a lo salvaje con seco no se engorda a lo salvaje. Engordar a un animal a lo salvaje que a mí, yo no soy partidario, yo soy detractor totalmente del engorde masivo. Con la comida seca, no. ¿Que un animal crece y se desarrolla y se hace sano con comida seca? Sí, porque los fabricantes cada día están más involucrados y tienen un un equilibrio entre fibra, proteínas y demás que son alimentos bastante equilibrados. Y sí, y más actualmente estamos dando los que estamos más confinados más alimentos secos, ¿vale? Porque nos es más complicado comprar congelado y demás. Porque nos hacemos la papilla propia pues nos la seguimos haciendo evidentemente. Pero estamos dando más secos. El seco también ensucia menos, pero estábamos hablando de engordarlos a saco. Son dos cosas muy distintas. Ahora imagínate, Manolo, que yo soy la lámpara mágica, el genio de la lámpara y te concedo el deseo de tener el mejor pez disco del mundo. Te concedo el deseo de ir donde tú quieras a coger ese mejor pez disco del mundo para traértelo a tu fishroom. ¿A qué lugar irías a buscarlo? Sí, pero aquí hay dos cosas, ¿vale? Tú me estás diciendo que eres un genio y yo puedo ir al criador, ¿vale? A elegir un pez disco. Eso no es lo mismo que comprar un pez disco de un criador. No, no, no. La segunda parte me la tengo guardada. De entrada tú puedes ir donde quieras. Hay muchos, está Conitán, Rigilina, Discus, tienes a Tivorovsky, hay muchos criadores grandes y famosos en el mundo. Pero no todos los discos de estos señores son buenos. Claro. No todos los discos de estos señores no llegan en condiciones y España no es el mercado donde más quieran vender. Ya. Ahora va la segunda parte. Mira, yo soy fotógrafo. En mi página web enseño mis mejores fotos pero también hago fotos malas. Esas procuro no enseñarlas. ¿Malas por qué? Por diferentes razones. Igual un día tuve un mal día, no hubo comunicación o contacto o feeling con la modelo, las condiciones lumínicas no eran las adecuadas, no escucharon mis recomendaciones previas y la sesión no la pude preparar bien. Hay infinidad de detalles. Pero, por eso está claro que todos los criadores que has mencionado cuando enseñan sus vídeos de peces lógicamente graban sus mejores peces. Pero, la segunda parte que es la que sufrimos todos y digo sufrimos por lo que te voy a decir. Yo estuve en contacto con los discos unos cuatro años más o menos, dejé esta afición durante diez años y la he retomado ahora hace poco más de un año. He ido, he madurado, tengo conceptos mucho más claros y quiero, que luego te preguntaré por ello, ya no voy buscando colorines, ahora voy buscando la forma de un disco bonito, que sean discos que yo los mire y que realmente me gusten. Incluso, he cambiado un poco la educación visual de todo esto y me llama mucho más la atención un turquesa bonito, por ejemplo, que un checkboard o un color de estos pichón raros que hay ahora porque tiro realmente al origen. Creo que en casi todas las aficiones hay como una ascendencia rara que no sabes a dónde vas y siempre vuelves al origen que es el estado salvaje del animal que es de donde realmente viene y donde está la esencia. Así lo veo yo. La pregunta es ¿por qué coño sin ponerle pegas al precio es tan difícil comprar un disco de calidad? Hablo de no ir a buscarlo, sino yo, contacto con uno de esos criadores, quiero un pez, no le pongo pegas al precio y todos son pegas, no te contestan, cuando te contestan siempre es como con segundas, nunca encuentras a alguien que te diga tengo el pez que buscas, mira, este es un vídeo, esta es una foto, el pez es genial, te cuesta 300 euros y te lo mando a casa. Nunca es eso, todos son zancadillas tras zancadillas. Yo te puedo decir que llevo más de un mes intentando encontrar un cross que me guste y todavía no me han puesto algo delante decente. Bueno, hay una diferencia entre tu profesión, por ejemplo, y un criador de discos. Tu profesión puedes hacer mil fotos o 50 fotos y de esas 50 fotos 25 que te sean saludables o viajes que te gustan y otros 25 que no. Esas 25 las vas a retirar y las vas a dejar en un montón o hará lo que quiera con ellas, pero no las vas a sacar al mercado, ¿verdad? Ni las vas a enseñar, no. ¿Vale? En los criadores es distinto. Un criador que cría, no sé, 600 discos al mes, por ejemplo, tendrá que vender como mínimo 500. Otros 100, no sé lo que hará con ellos, no sé si lo escritora hará sushi o lo que hará. ¿Vale? Pero los otros 500 los tiene que vender, si no, no le va a rentar. Y en una camada de una pareja normal, no vamos a poner unas parejas divinas de la muerte, ¿vale? Una pareja normal que sea bonita, o sea, que sea bonita, que tenga buena forma y demás, que pueden salir muchos peces que no estén bien, que tenga algún defecto de aleta porque la genética empieza a cruzarse mucho, tenga un poquito la galla abierta, la forma no sea la que tú deseas, etcétera. Eso lo tienen que vender. ¿A quién no lo venden? A nosotros. Esperamos o no que España actualmente somos en el mundo del disco, ¿eh? ¿Cómo vamos al mundo? No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del mundo, del disco y de la afición del disco. Somos, si no los últimos, los penúltimos, ¿vale? Mi recomendación, mi recomendación es que las tiendas empiecen a apostar más por los aficionados. ¿Vale? No quiero decir, los tiendas, por ejemplo, se quejan mucho de la piratería de los aficionados. ¿Vale? Si tú quieres una empresa, alguna tienda, me vendes a mí 12 discos, mi afición va a ser criarlos, engordarlos, que se hagan sanos, saludables y criarlos. ¿Vale? Porque uno dentro de nuestra afición, una de, puede que el sumo sea criar, la variedad que sea, eso ya vamos a entrar en otro mundo, pero es criar. Yo ahora crío y yo crío poco, porque no soy un gran criador, pero crío 50 o 100 discos. Si yo soy un aficionado, no puedo mantener 50 o 100 discos, tengo que hacer algo con ellos o me los hago con sushi, me va a salir caro el sushi o los tengo que vender, regalar y más. Empecé, podré regalar unos pocos y otros no. Yo, si queremos que esta afición vaya adelante, tiene que haber un teta-tet tiendas y aficionados. Ni que las aficionados le paguen al, ni que la tienda pague el aficionado a precio de saldo sus peces, ni que el aficionado y se crea que tiene el oro y el moro. La tienda tiene que ganar. Por eso es una tienda. Para que sus impuestos tiene sus empleados, tiene un local y tiene que ganar. ¿Vale? Entonces, tendría que haber un entendimiento entre criadores locales que los hay y muy buenos, hay gente que está criando peces muy buenos y las tiendas. ¿Para qué? Para que el aficionado no se vea obligado a vender peces a particulares entre uno y otro. Mira, yo crio algunos, últimamente menos porque tiene un poquito de bajón, pero he criado mucho, crio mucho y yo prefiero venderlo a algunas tiendas. Yo tengo un gran amigo que es José de la tienda, lo voy a decir, bueno, no es para hacer publicidad, que sí, házsela, házsela. De peces aquí en Valencia, ¿vale? Es un tío que más que profesional, que es un gran profesional, más que empresario, perdona, es un gran aficionado, ¿vale? Yo prefiero venderle todos los peces o vender mis peces a alguna tienda, todos de golpe. Me puedo quedar dos o tres, que esa es otra parte. Yo me quiero quedar también los buenos. No venderme todos los buenos porque no tengo capacidad, ni yo ni nadie, pero alguno bueno, pues de los 100, me van a quedar los dos mejores, pero quedan muchísimos, esos 98 que hay muchísimos buenos, eso venderlos a la tienda directamente. Yo no quiero perder el tiempo, yo puedo regalar a cuatro aficionados o cuatro amigos, pero muchas peces hay que venderlos. Si los vendes a las tiendas, las tiendas deben de ganar dinero, eso es lo primero. Para eso no tienda, pero el aficionado tampoco tiene que verse ofendido de que yo lleve 98 discos y me diga, no, te los voy a pagar a... cinco euros, a ocho euros. Esto me ha costado agua, tiempo, luz, comida, que he venido a comprar de a ti, ojo, ojo, que te vengo a comprar a ti comida, medicamentos, etcétera, 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 por lo menos, no que me quiera pagar toda la afición, pero que me diga, ostia, voy a dar una cena con la mujer, ya que me está aguantando la afición, esa es otra, el concilio de la afición con la persona que tienes a tu lado, vamos a hacer una cena y decirle, mira, cariño, esta cena la van a pagar los peces, o este pantalón que me va a comprar le va a comer los peces, eso también nos gustaría. Peces en España y buenos, criados por gente de aquí, ¿vale? queremos verlos en las tiendas, vamos a llegar a un entendimiento, los criadores, los grandes criadores no te van a mandar sus buenos discos, no somos sus clientes, si quieres un disco de algún buen criador, tiene gire in situ. Y traértelo contigo. Sí. Vale, está claro. Ahora vamos a otra parrilla de preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? Porque si no, no nos da tiempo. Yo estaría encantado de estar aquí hasta que se haga de noche, seguro que la gente que nos está viendo también, pero tú tienes una obligación y yo quiero dejarte ir a hacerlo. Vale, ¿prefieres forma o color? Forma. ¿Híbridos o salvajes? Yo he pasado por casi todos y actualmente estoy en híbridos. Hay varias razones. Vale, vale, pues venga, dímelas. Razones, una, veo que los animales se acostumbran más, sufren menos y no quiero privar a la naturaleza de los excesos que con el tiempo y el tiempo que llevo en la ficción veo que hacen para que yo tenga un pez el sacrificio que conlleva ello en la naturaleza. Vale, ¿color y patrón preferido? Pues yo, color y patrón, dentro de los híbridos, tú me has dicho antes un pez que no, pero yo estoy muy orgulloso de mi checkboard, ¿vale? me gustan mucho los checkboard, me gustan los rojos sólidos, me gustan los cobalto, me gustan los bludiamo, me gustan los blancos, la verdad es que me gustan todos, que no te puedo decir de fin, y me gustan mucho los turques, yo tengo grandes turquesas. Vale, y ahora imagínate que yo soy una persona que quiere empezar con los discos, que soy de tu entorno, de tu confianza, joder, que me quieres, y te digo, a ver Manolo, ¿qué hago? ¿Me compro 10 alevines de 10 centímetros y los engordo yo, que me cuestan poquitos euros, o me compro 10 adultos y los disfruto desde el primer día? ¿Qué es más rentable, qué es mejor? Tú, que llevas tanto tiempo, si hoy tuvieses que empezar de cero absoluto y quisieses tener un acuario de discos bonitos, ¿qué es lo que harías? Me compro evidentemente 10 juveniles entre 8 y 10 centímetros, no más, es un precio asequible y ya son animales que han sobrevivido al comienzo de su vida y empiezan a ser fuertes, empiezas a verles la forma, el patrón no lo tienen totalmente definido, pero ya empiezan a verse el patrón y todos iguales, luego ya hablaremos de colores, pero todos iguales, da igual el color, elige el color que quieras, turquesa, chetboar, cobalto, da igual, todo eso iguales, la van a lucir el doble. Aunque sea con respuesta rápida, dime por qué. Porque la estética es total, cambia, es muchísimo, más bonito, un grupo de peces, todos del mismo color. Es un cardumen con armonía de color. Además, el disco es de cardumen, el disco no es de individual, un disco solo puede hacerlo grande y hermoso y demás, pero no vive a gusto. Es gregario, es un pez gregario y además tiene una jerarquía, marca una jerarquía dentro del grupo. Yo lo que he visto es que claro, yo tengo colorines, me arrepiento un poco, pero ahora los tengo que cuidar y soy consecuente con ello. Sí, 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 no tiene que ver. Pero ahora, tener colorines implica fijarte en discos por individual y ves el checkboard y ahora ves el blue diamond. Sin embargo, tener un cardumen de blue diamond, lo que disfrutas es del conjunto, del cuadro viviente que es ese acuario y ese cardumen. Incluso del individual, porque dentro de ese grupo hay peces con más carácter, mejor forma y cuando tienes que elegir una pareja o cuando se trata una pareja, generalmente se hace el más fuerte y la más fuerte al principio, luego pueden elegir más parejas. Esos peces que tú has engordado desde juveniles y se hacen grandes y se trata una pareja y tú sacas tus propias crías, eso da muchísima satisfacción. No hace falta ver si fueses, estamos hablando de si yo tuviese a mi amigo que aconsejar, ¿vale? Compra de los todos iguales y consigue con el tiempo hacerte una pareja y esa pareja reproducirla. Es una gran satisfacción. Ok. Manolo, si tú tuvieses un disco al que le tienes a precio o vamos a ver, un disco cualquiera que por la razón que sea cuando tiene sus 10 centímetros o 7 meses de edad por ejemplo, tiene examita y el pobre pasa ahí un achaque un poco fastidiado y se queda un poco retrasado de tamaño. Tú eres de los que piensan que un pez con un poquito de retraso a esa edad se puede recuperar y llegar a crecer el 100% o crees que ese pez para el que quiera los peces exuberantes al 100% de su desarrollo etcétera ya no valdría. Pasar una enfermedad incluso 3 o 4 enfermedades a lo largo del crecimiento de disco es muy normal. Son animales que se estresan mucho, avancen mucho de parásitos internos que sufren con el estrés, el cambio de alimentación, parámetros de agua, luchas entre ellos mismos entonces es fácil que enfermen. Pero recupera. Sí, sí, sí. Es importante intentar hay muchos medicamentos actualmente en el comercio que te van a dar buen resultado pero la mayoría del medicamento lo saben por nosotros mismos tú te puedes tirar un spray pero bueno lo mejor es comértelo. ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es intentar que el animal coma de todo seco, papilla, congelado, etcétera, etcétera ¿vale? Incluso vivo incluso algo de vivo hay algunas tiendas que pueden tener vivo ¿vale? Hay algunos animales vivos que sirven de cápsulas de medicamento ¿vale? Entonces es importante que coman de todo entonces tú puedes ponerle papilla medicada es muy importante y es fácil de secar los peces con papilla medicada ¿vale? Es que mi pez no come es que no come bueno pues vamos a dar el que pueda conseguir esta apnea la apnea lo que tenemos es la diferencia nosotros aquí en Valencia podemos tener un segundo podemos tener apnea a ver vosotros no pero podéis tener artemia ¿vale? ¡ay! disculpa podéis tener artemia ¿vale? artemia es un crustáceo filtrador ¿qué quiere decir eso? que si tú a un animal en un agua le diluyes una pastilla luego ya podríamos saber luego otro día podemos hablar de qué pastilla sería ¿vale? él la va a filtrar y en dos o tres horas el animal va a tener ese medicamento dentro la artemia como es un crustáceo que no huye porque en su hábitat no necesita huir ¿vale? tiene un movimiento muy atractivo para los discos y para la mayoría de los peces ¿vale? al que ya alguna vez le habremos dado para acostumbrarle a comer porque hay incluso algunos que les tiran de comer y no se lo comen porque no saben lo primero es acostumbrarlo a comer de todo ¿vale? congelado papilla seco etcétera ese animal que tú le vas a poner tiene el medicamento dentro si se lo come va a tener va a tener el medicamento dentro es la mejor forma de tratar ese y todos los medicamentos vamos a tirar para adelante bueno llegado a este punto en el que estamos hablando de medicamentos yo quiero invitarte otros dos días a estar con nosotros para cosas específicas una que esto ya lo he hablado antes de empezar a grabar el vídeo he hablado contigo y he visto que sabes que nos expliques cómo funciona un baño de permanganato potásico cuáles son las proporciones la fórmula madre y todas esas cosas porque yo ese vídeo lo quería titular no lo voy a hacer por respeto a los animales pero cómo no matar discos en el intento porque bueno podría titularlo así hay mucha gente que no lo usa bien y ya matamos con eso y con muchos otros medicamentos bueno y el odinium si hacemos dos conexiones más con dos vídeos que no sean muy extensos y nos explicas esas dos cosas genial hoy no porque hoy vamos a hablar dijimos que íbamos a hablar de ti y además no nos da tiempo pero sigo con las preguntas rápidas ya nos queda muy poquito ok yo soy de los que pensé y como metódico y maniático estoy muy frustrado por eso que tener discos había leído sobre los parásitos internos externos etc yo dije bueno esto lo arreglo pues igual que el que tiene un perro que yo tengo perros desparasitación programa de desparasitación con una pipeta o vía oral y vacunas programa de vacunas yo pensé que esto aquí podía ser así y hasta ahora nadie me ha facilitado la vida si no es dándome una receta magistral porque a lo mejor es que no la hay pues diciéndome oye mira pues haciéndolo de esta manera o sea hazmelo fácil yo siempre pongo un ejemplo y es antes en la 2 había un programa de alpinismo que el protagonista era Juanito Yarzábal un gran alpinista etc pero joder nos vendía que subir al Everest era de superhombres y después está mi amigo y vecino Jesús Calleja que sube al Everest echa la pota tres veces por el camino por el mal de altura se graba haciendo pis y caca y humaniza todo eso pues a mí me gustaría que tú que sabes mogollón me dijese mira Gus sí que hay un programa de prevención o mira Gus yo no soy partidario de prevenir prefiero atacar cuando sucede algo pero sí que hay un programa para hacer la vida un poco más feliz a los peces y otro día nos cuentas eso no quiero que lo hagas ahora porque si no nos liamos mucho a verlo sí lo hay pues prevenir es una mezcla entre todo prevenir cuando se pueda se pueda prevenir y medicar cuando hay que meditar sí pero para un aficionado sin casi conocimientos o los mínimos como dijimos antes realmente tú podrías en un folio escribir una rutina decir una vez al mes les haces un baño de permanganato potásico una vez cada tres meses les echas azul de metileno y una vez al año les metes warmer plus en la urna habría algo así no hay una panacea realmente por dos razones muy concretas no podemos o no todo aficionado puede sacar su pez y darle el medicamento vía oral aunque no quiera comer como un perro con un perro se lo das el desparallitamiento se lo das en la boca y se lo come el pez que no cuando nosotros queremos que coma y a veces ya no come entonces hay que sondarlo no es una vida para un aficionado yo lo que le diría a un aficionado si hay por ejemplo el warmer plus que tú has comentado es un medicamento que no es agresivo ni con bacterias ni con la mayoría de los compañeros de los discos vale es un medicamento que se degrada por sí solo incluso si puedes hacer un cambio de agua y como preventivo está bien si comen papilla cada tres meses cada cuatro meses puede darle cinco días seguidos de algún tratamiento con algún antielmíltico algo específico para ellos vale no para que no te lleguen a enfermar porque eso va a ser difícil vale porque porque como hemos comentado antes son socialmente jerárquicos uno le pega a otro no le deja comer además es que son a veces son malos porque le pegan a uno y van todos contra el mártir no le dejan comer entonces cuando tienes que separarlo si tienes animales suficientes ponerlo con otros animales más pequeños para que sean más fuertes para que se anime y demás pero con cuatro pautas con cuatro pautas de buen mantenimiento de buena alimentación de no maltratar a los animales no cambiar hoy meto un pez mañana meto otro ahora meto otro ahora saco uno ahora meto otro todas esas pautas y algo de preventivo no es tan complicado y eso no quita no quita que a mí se me muera un pez como se me murió un altuna hace cuatro días ¿vale? sin poder evitarlo ok para terminar si yo te dijese te digo cuatro o cinco situaciones problemas de salud de un pendisco pero antes que nada antes que nada un momento quiero aclarar una cosa yo soy un aficionado normal ¿vale? en España hay muchísima gente que sabe mil veces más ¿vale? eso que quede claro siempre al principio al principio al principio me dijeron me dijeron humilde entonces es lo que estamos viendo en esos problemas que te voy a enunciar ahora necesito que decidas un único medicamento digamos o una única manera de remediarlo examita plagile, papilla venga muy rápidamente si es en papilla ¿cuántos días? tres días seguidos dos días de descanso tres días seguidos y ya está si el animal recupera recupera tres días seguidos dos de descanso tres días seguidos si comen y no se repite este ciclo pasado una semana subir un poco la temperatura y hacer un pequeño cambio de agua ya está muchas veces lo que la gente quiere examita es la hecesa gruesa ¿vale? eso es examita muchas veces es solo estrés cuidado no tiene por qué ser examita ¿vale? lo único que pasa es que con esa alimentación le ayudas a que si tiene algo elimina solo dime una cosa bueno no me la vas a decir que lo tenemos que hablar en otro bueno si me la vas a decir ¿y por qué no disuelto en el agua? porque el sistema osmótico del pez lucha constantemente contra la absorción de medicamentos solo se podría asimilar a través de las branquias ¿vale? donde él obtiene el oxígeno del agua y a través de esa filtración de absorción de oxígeno la branquia está preparada para no absorber muchas más cosas ok ¿un ataque bacteriano? Bactopur plus en pastillas es el Bactopur de tu vida pero en pastillas la dosis que recomienda el fabricante durante tres días y después es agresivo con plantado y demás es complicado ¿vale? una cosa un punto un pez no tiene por qué tener bacterias porque sí si no hemos hecho algo que se las provoque ¿vale? tú puedes estar años y años sin tener ningún problema bacteriano externo si luego es algún problema ya de de hígado páncreas de giga natatoria que me imagino que será la siguiente porque es la pítica ¿vale? entonces sí que puedes ir interno pero externo eso que dicen ah que si me está desescavando y demás eso es porque hemos hecho algo en el agua el agua no es de calidad que es lo primero pero a exceptos de un aficionado normalmente el primer pecado mortal es ir comprando discos en un sitio o en otro que lo hacemos todos entonces pues no hay que hacerlo claro pero metes discos la primera regla la primera regla de alguien que quiera tener discos es paciencia la segunda paciencia y la tercera todo al mismo tiempo y cuarentena si se puede si no se puede todo al mismo tiempo cuando tú compras un pez tú tienes ocho discos en casa y compras dos discos más y les pasas una cuarentena además una cuarentena de 40 días aunque no lo hace nadie ni yo pero desde 40 días y lo metes en el acuario te pueden enfermar el resto no por ataque bacteriano que está mucho de moda el de es un ataque bacteriano no es porque la jerarquía va a cambiar ¿vale? el primero a lo mejor ya no deja de ser el primero y uno de los que antes es el primero a lo mejor no el primer día pero sí a la semana ese cambio jerárquico es una de las cosas que más afecta a los pez discos en su estrés bajada de defensas etcétera sí vale claro me dijiste que la siguiente era la de la vejiga y acertaste nada boca abajo muy bien nada boca abajo para mí como aficionado hay mucha discrepancia pero para mí siempre es bacteriano la única forma de sacarlos con un tratamiento antibiótico o bien sondando o bien echando al agua pero antibiótico es antibiótico total no es igual que la oclusión intestinal lo digo aquí en público yo considero que la oclusión intestinal no la provoca el alimento seco el alimento seco los fabricantes están hartos de probarlo hartos de hacer estudios y no provoca oclusión intestinal nunca nunca es nunca por alguien que lo diga nunca es siempre un problema bacterial no un fabricante no puede vender un alimento que pueda provocar una oclusión intestinal y de hecho si lo provocase lo provocaría un día sí un día no se lo provocaría a todos se lo provocaría a mil yo no puedo estar dando un alimento seco a un pez y un día tiene una obstrucción intestinal y digo ay ¿eso es alimento seco? no jamás para mí y ojo con esto me van a pegar algunas tortas pero lo sigo defendiendo no existe la obstrucción intestinal por el alimento seco ahí queda eso ahí queda eso ahí queda eso Manolo ¿me enseñas esos Altum y nos despedimos? ah sí os lo voy a enseñar venga encendemos la luz y os los enseño bueno ahora se nos han asustado un poquito porque están un poquito enseguida saldrán además es que les gusta la cámara a la derecha si lo veo vale claro que es lo que es ya estos dos y aquí hay otra pareja es como vienen a la cámara les gusta listo mira que pinta estos son cuatro discos de siete que compré uno se me murió otros dos los tienen dos amigos de Simon Folker un gran criador alemán de estos peces y esta pareja de aquí de la derecha es la que actualmente ha criado en España ningún otro Altuna que en España ¿vale? eso me lo habían dicho que eras el único criador que habías conseguido criar con ellos en España estos son hijos suyos ¿vale? mira que pinta formidable son animales formidables para mí si no son el rey es a la par con el disco lo siento por el canal en todos los sitios donde yo leo dicen que es un pecado mortal tener Altuna y discos en el mismo lugar y tú los tienes no, no, no lo que es un no un crimen yo no estoy de acuerdo en tener el escalar normal con discos porque el que ha tenido discos con Altuna se dará cuenta de que viven vidas distintas no se atacan nunca nunca es nunca ojo nunca es nunca un disco no ataca un alto y un alto no ataca un disco ¿vale? nunca hombre nunca es demasiado demasiado tiempo pero no lo atacan lo que sí que atacan son escalares normales y dentro de todas las variedades de escala normal escala normal es más agresivo comiendo más rápido contrae muchas veces enfermedades antes que el disco el disco no contrae tan rápidamente enfermedades ¿vale? pero también es capaz de luchar mucho más fácil contra la enfermedad al escalar que el disco tiene un sistema inmunológico más fuerte a lo mejor sí por eso no son muy compatibles pero el alto el alto puede convivir con el disco siempre no hay ningún problema y en ese acuario que tienes ahí detrás si hay que medicar en la propia urna ambas especies aguantan los mismos medicamentos con las mismas dosis etcétera sí son cíclidos del mismo ambiente del mismo tamaño aproximadamente y demás sufren enfermedades similares el alto es enferma menos el disco el estrés del alto no es el estrés del disco ¿vale? el disco el alto tiene otras otras características enfada tiene más carácter que da la espalda pero no no enferma tanto es más más seguro eso sí como diga enfermo cuesta mucho sacarlo incluso no sale pero le cuesta mucho mantenimiento es menor menos cambios de agua son distintos animales pero ya te digo no se pueden tener tranquilamente alto y discos lo que pasa es que es muchísimo más difícil conseguir alto que discos mucho actualmente es mucho más difícil Manolo Sanchís el máster que realmente no bueno no sé yo después de esta charla y he hablado con unas cuantas personas creo que hace justicia el apodo a tu persona y a lo que y a lo que me has contado para mí vuelvo a repetirte y ahora con conocimiento de causa ha sido un grandísimo honor tenerte la invitación queda hecha me gustaría hacer contigo un par de capítulos uno dedicado al permanganato potásico y otro dedicado al audinium y dos grandes cosas y ahí si quieres haremos dos vídeos más bien cortitos para no aburrir podemos hablar también de alguna otra cosilla que se nos vaya ocurriendo porque hoy también nos hemos salido un poquito del guión como debe de ser y si los los espectadores del canal lo consideran pues que dejen en los comentarios preguntas que te quisiesen hacer en cuestión de temas de enfermedades tratamientos y tal y con mucho gusto si a ti te parece bien las abordamos ¿tú tienes alguna cosa más que decir que te quede en el tintero que te apetezca soltar que yo no te haya preguntado? yo yo lo que lo que he dicho antes cualquier aficionado a la cuerofilia puede tener riscos no es no es una locura lo que sí le recomendaría es tener paciencia no no correr no abusar del alimento tener una filtración de calidad el alimento de calidad y si puede ser si puede ser todos al mismo tiempo da igual la variedad me da lo mismo la variedad pero todos al mismo tiempo genial Manolo pues un placer muchísimas gracias de verdad de corazón gracias muy bien adiós que no 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 Gracias.